a ver que es esto looking for anime no weis culiao y efectivamente es que había visto a nojana y quería llorar de nuevo y como que dije ya que la verdad no me hizo nada quiero ver otra wea que me haga llorar nunca han googleado películas para llorar quería llorar de bana me gustó chat qué hueá, qué le vamos a hacer culiao busqué lo que busqué, lo buscaría de nuevo no lo sé, la verdad es que no sé si lo postearía pero definitivamente lo buscaría dejó la U por una disertación y ha sido la mejor